En esta presentación vamos a ver animaciones con efectos de transiciones en imágenes o también puede ser en formas. Bien, tenemos una presentación donde lo que vamos a hacer es darle un poco de vida a nuestras imágenes. Por ejemplo, aquí tengo cuatro imágenes. Lo que voy a hacer es un efecto de superposición. Entonces, yo lo que quiero, voy tomando cada una de mis imágenes y voy trabajando por separado. Me voy a ir a animaciones y me voy hacia la parte de trayectoria, hacia la animación. Voy a escoger la primera trayectoria, que es una línea, y vemos como automáticamente esta imagen se me va debajo de la otra. Lo que puedo hacer es que no se vaya debajo, sino que se vaya al lado. Y como tengo mis líneas de guía, veo exactamente en dónde va a quedar. Puedo hacer, darle a la vista previa para ir viendo cómo va a ir quedando. Entonces, ahora hago lo mismo con la siguiente imagen. Igual, me voy a animaciones y igualmente le voy a dar una trayectoria. Entonces, es hacia allá donde quiero que quede esa imagen. Es decir, me voy a la cuarta imagen. Y obviamente no quiero que esa se vaya abajo, sino que lo que quiero es que se vaya al lado. Y ahora vamos a la última imagen. Igual, le voy a dar una trayectoria que tampoco quiero que vaya para abajo, sino que vaya para arriba. El botón verde significa el inicio de la trayectoria y el botón rojo significa el final de la trayectoria. Entonces, igual, me ubico en la posición y ahora vamos a dar una vista previa para ver si en realidad es lo que yo quería. Sí, entonces lo que hice, pues, es cambiar la ubicación de ciertas imágenes. Ahora, tienen que tener cuidado. Por ejemplo, en este caso yo estoy viendo que esta imagen no tiene el tamaño idéntico de esta. Entonces, me quedan ahí unas pequeñas líneas. Para eso pueden trabajar ustedes tal vez con un zoom un poquito más amplio. O, inclusive, pueden añadir las cuadrículas de las imágenes para que vean que en efecto el tamaño de cada una de sus imágenes es exactamente el mismo. Voy a volver a reproducir. Y en este momento vemos que en algo arregle el tamaño de las imágenes y pues las superposiciones son mejores. Sin embargo, si veo la una imagen me queda un poco desigual. Pero bueno, esa es la idea de superposición de imágenes a través de trayectorias. Ahora voy a trabajar con una imagen a la cual le voy a dar dos animaciones en paralelo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero seleccionamos mi imagen y lo que voy a hacer es, por ejemplo, le voy a hacer que esta gire. O que se tambalee. Esa me gusta un poco más. Bien, entonces, ahora una vez que ya se tambalea le voy a dar otra animación. Sí, me voy a la opción de agregar animación. No escojan una nueva animación porque lo que van a hacer es quitar la anterior. Entonces lo que tienen que hacer es agregar animación. Y le voy a hacer un arco. Bien, voy a agrandar un poco más la trayectoria de ese arco. Y vamos a ver la vista previa. Primero se tambalea y después hace la trayectoria. Pero yo lo que quiero, como les había dicho, es que me corran en paralelo. Entonces, por eso me voy a la animación. Y lo que voy a hacer es que mi segunda animación se inicie junto con la anterior. Entonces, en este momento las dos se van a iniciar al mismo tiempo. Vamos a ver. Si se fijan, entonces mientras se está haciendo el trayectoria, la trayectoria igual se está tambaleando la imagen. Bien, vamos a ver una última opción. Si, escojo mi imagen o mi forma. Y lo que voy a hacer ahora es agregarle una trayectoria de animación, pero con ruta personalizada. ¿Para qué me sirve la ruta personalizada? Para yo mismo generar el camino a través del cual quiero que vaya la animación. Si, pues aquí vemos, bueno, vemos que va bastante rápido. Pues lo que puedo hacer es que se tome un poco más de tiempo, que haya un tiempo de esperar. Poder modificando los puntos por los cuales va recorriendo mi animación. Voy a volver a la vista previa. Si se fijan, ahora ya un poco más lento puedo visualizar la trayectoria de mi imagen. Ahora vamos a la vista previa para ver cómo nos ha quedado cada una de mis animaciones.